¿Quieres conocer el estilo de Mila Jovovich? Hace poco estuvo en México escatriz y modelo de talla internacional, quien inició su carrera por azares del destino. Emigró a Los Ángeles a los 5 años de edad con toda su familia. Y en la escuela sufría de bullying ya que la llamaban espía y la llamaban comunista. Este hecho provocó que una pequeña Mila de 12 años buscara otras opciones. Una de ellas fue el modelaje. Y se convirtió en uno de los rostros más jóvenes en aparecer en una portada. Fue embajadora de varias marcas y después incursionó en el mundo del cine. Pero mejor acompáñame a conocer de la voz de la misma Mila un poco más acerca de su estilo. Esta actriz siempre está lista para la acción. Los estampados son sus prendas favoritas. Creo que los detalles son realmente lo que está en esta temporada. Mila siempre busca destacar un atuendo, utilizando los bloques de color. Para ella lo más importante al vestir es sentirse cómoda. Así que si no te sientes cómoda, si tu cuerpo te hace sentir ansiedad y dices, oh, no sé. No lo puse. ¿Le gustan los colores relativos al mar? Blue's and greens, especially like dark emerald green. Una vez más, se derribe el mito de que todas las modelos son anoréxicas, pues ella no podría cumplir ni con la mitad de sus actividades si no estuviera bien nutrida. Te veo aquí en la próxima cápsula de detalles. Búscanos en Facebook, en Twitter y también en el blog. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook.